¿Hay algún aumento del caudal de denuncias por esta clase de delitos? La gente se pone... Sí, sí, es constante. Es constante tanto en las cuestiones de las estafas, las regulaciones de phishing fundamentalmente, y otras cuestiones que se van generando, que generan perjuicio económico. Las conductas, que son las que a mí más me preocupan, que tienen que ver con los chicos, sea por tanto el capítulo clásico ya de la pornografía infantil, la distribución de imágenes de pornografía infantil, como los delitos a los que ellos mismos se exponen a través de la gran información que vuelcan a las redes sociales. Y te diría que hay un tercer capítulo en los últimos tiempos, ya los últimos dos, tres años, que es el ataque por denegación de servicio. Este ataque que se hace tipo anónimo, para que la gente lo entienda, con mucha gente concertada, y que además de esa mucha gente se suman programas que a repetición te van mandando constantemente consultas a un sitio, que lo que hacen es saturar la entrada del sitio, y bueno, se llama denegación de servicio, porque el usuario normal que quiere entrar al sitio no puede entrar, ese sitio le está denegando la entrada, porque está saturado. Este ataque, que la ley argentina no se sabe muy bien si es un daño, o si es una interrupción de comunicaciones, en alguna de las dos se va a terminar legislando, porque este tampoco está legislado, esos son, te diría, los tres capítulos que más están creciendo, y se nota el crecimiento anual considerable. El caso de Ángeles, a mí no me deja de asombrar el tema de la difusión que tuvo. Incluso un periodista, al principio de la investigación, me había recomendado un libro de Viniaschi, un periodista que es el padre de Nicolás, que la gente, o por lo menos la gente joven más conoce, que se llama La Noticia Deseada, y él ahí analiza el caso del suicidio de Jabrán y el caso de la muerte del hijo de Menem en el helicóptero. Dos casos en los que él analiza que a la gente no la convencía, como si la versión oficial, por llamarla de alguna forma, de esos hechos, la gente quería otra versión. Y el que me lo recomendó me dijo, fíjate, acá está pasando eso. O sea, la gente no quiere que sea el portero. Y a mí la fiscal Azaro me lo dijo a la semana que se inició la causa. Cuando veía cómo empezaba la cosa, me dice que no quieren que sea el portero. Un psicólogo me dijo, todos los que viven en el edificio, psicológicamente van a rechazar la idea de que el portero pueda agarrar un día a un hijo de ellos y meterlo y matarlo. Entonces van a rechazar la idea del portero. No sé cuál es la explicación. Durante meses se discutió en redes sociales. Yo tengo una cuenta de Twitter desde julio del 2010. Que abrí mi sitio de internet y la cuenta de Twitter. Nunca había tenido que bloquear a nadie. Yo he bloqueado un montón de gente porque ya te... A mí me decían barbaridades por Twitter que yo, que era a quien le debía el cargo. Cualquier cosa que se te ocurra, yo después de este nivel de violencia, de compromiso, seguramente hay cuentas falsas. Pero algunas creo que no eran falsas. Y la verdad que no se entiende. Pero bueno, fue lo que ocurrió. Ahora, el tema es el riesgo de que esto influya en quienes administran justicia, en quienes tienen que investigar la causa. Y la causa va clarita por acá y la televisión me la quiere llevar por allá y yo lamento, la causa es esta. Pero es realmente un esfuerzo y te genera mucho desgaste. Es inevitable que hay canales informales de información. O sea, jueces o fiscales que públicamente dicen no damos información, a veces dejan filtrar algo para que no se empiece tan sesgado todo. Que te digan, si vos decís, no, la semana que viene van a detener a fulano y sale a tapar lo de él. Y la verdad que el juez no lo va a detener. Alguno le dice, paren un poco, no lo vamos a detener. O sea, para que la información empiece a tomar un cauce más racional. Pero fuera de esto, qué sé yo, o sea, ahí tiene que haber una comunicación entre los operadores del sistema judicial y la prensa. Cuando baja un poco la espuma, yo creo que la publicidad al final sirve para que la gente por lo menos entienda qué hacemos acá en tribunales. La gente mucho no lo entiende. También entiendo que es el poder al que se le reclama mucha entrada de aire, y democracia y todo esto, pero también es el poder más difícil de democratizar. O sea, no se pueden votar los jueces, no se pueden votar los fiscales. La gente tiene que entender por qué tenemos cierta estabilidad. ¿Por qué un diputado dura cuatro años y un fiscal dura para siempre? Si no se porta mal, no hace algo malo. Pero bueno, porque la estabilidad tiene que ver con la independencia. Es como el poder más difícil de explicar. Entonces, la medida que uno tiene una oportunidad de abrirlo para la gente, mostrar lo que se hace y mostrar cuál es el interés que se está protegiendo en una causa, me parece que eso es positivo.